... ... ... ... Aquí solo vamos a ver 5 o 6 ilustraciones de primates extintos, es decir, de antecesores extintos, pero no de los humanos, sino de los monos, que también tienen la historia, entienden lo que digo, ¿no? Ahora, cuando vean el primer árbol, lo entenderán todo un poco mejor. Es decir, estos no son gente que lleva al linaje homo o humanos muy distinto, no, son antepasados de monos que monos ha habido latida, ahora verán cuántos ha habido un montón, especies diferentes, quiero decir. Bueno, esta primera no, este es un servidor de pequeñito, está aquí para ilustrar que en la especie humana, homo sapiens, se cumplen unas cuantas características únicas, exclusivas, sin par en el reino animal. Algunas han caído con los años, como el descenso de la laringe, que lo vamos a ver en un momento. Bueno, como la afirmación en tiempos de los ilustrados, pero ya de Platón, de que el hecho de hablar es lo que nos hacía humanos, y que ningún otro animal podía hablar. Ningún otro animal vivo, es cierto, puede hablar, pero probablemente el neandertal hablaba, homo floresiensis hablaba, y otros que vamos a mostrar también, y todos esos mitos han ido cayendo por el camino, pero siguen quedando ahí, mitos. Es decir, es verdad, los humanos tenemos muchas características que nos hacen únicos en el reino animal. El lenguaje como tal es uno, pero ahora se ha visto que muchas criaturas utilizan trozos y códigos. Están aquí solo para ilustrar otra de estas características de homo, y es que siguiendo las leyes de la evolución, la cabeza, las cosas son proporcionadas. Es decir, natura a veces opera al tum-tum, y hay criaturas de todo tipo, pero natura es como la evolución, no es nada. Ahí no hay nadie, no hay nada, simplemente las cosas ocurren. Si el organismo es viable, sobrevive y si no, no. Entonces hay ciertas formas, hay leyes de crecimiento, etc. Si tú ves el clado de los animales, la escala filogenética, y estas cosas se saben y están tabuladas, el tamaño del cuerpo, el tuerto, etc., todo, resulta que el humano, por alguna razón que no entendemos muy bien, pero que muchos atribuyen a la cultura, al lenguaje, a la memoria, etc., a la civilización, cuando empezara, eso es otra vez, tenemos una cabeza tres veces más grande, perdón, un cerebro tres veces más grande de lo que dictan las leyes de la evolución, al compararnos con otros animales. Es decir, que deberíamos ser así. Algunos hay, ¿eh? Algunos hay, pero es decir, tres veces. En relación al tamaño del cuerpo, nuestro cerebro, se salta esa ley, y ahí está el tema. Es probable que sea por presión informativa, claro, memoria... Una cosa es recordar dónde está tal fruto, dónde sale aquel agujerito, el otro bichito y sobrevivir. Y otra cosa es meter ahí un montón de cosas, muchas veces no sabes por qué es para qué sí. Aquí tenemos un resumen. Esto va a estar proyectado. Es decir, desde que los primates existen, los homomidos, los chiquitillos, empezaron a surgir hace 55. Impacto, 65. Homomidos, 55, 58. Desde entonces hasta hoy, se calcula que ha habido al menos 6.000 primates diferentes. Ahí estamos todos ahora, los que van a homo y los que no. Los que comen plátanos y los que comen dámpires. Solamente hay vivas 183. En los últimos 35 millones de años, que es cuando nos separamos de los gibones, esos que cantan. Ya no voy a hacer más alusiones a los vídeos que ya deberían haber visto. En los últimos 35, 84, pero solo hemos encontrado huesos en la mitad. Los gibones, que son el simio Cantor y Lobates Bar, ahora los veremos. Estos se extendieron. En un momento verán. Cuando vean, las voy a pasar varias veces. Estos claros que hacen así. Se pintan así. Hay un antepasado común, etc. Hace 30 millones de años, los silobates se separaron. Y aquí seguimos gorilas, chimpancés, humados, etc. Este es el que canta. El único primate actual que canta, además de homo, porque en Neandertal unos dicen que sí, otros que no. Yo digo que sí y de sobra, claro. Aparte del Neandertal y nosotros, solo los gibones, chimpancés, gorilas, esta gente no canta. Hacen otras cosas que no canta. Hace 14 millones de años hay otra gran radiación. Se aparecen muchos tipos nuevos. Y estas cifras aparecerán ahora mejor. Los orangutanes se separaron de los demás que quedábamos hace 15. Los gorilas hace 10. Y los chimpancés y nosotros teníamos un antepasado común hace 6-7 millones de años. Los chimpancés no hablan, no cantan. Pero nosotros sí. Por ejemplo, desde que nos separamos de los chimpancés hasta hoy, se cree que han existido al menos 16 primates extintos, pero solo han aparecido unos 9. Estos cuatro que vamos a ver son reconstrucciones artísticas de Jordi Agustí. Jordi Agustí y Moya, creo que es Carles, fueron dos. Era un equipo que descubrieron el famoso hombre de Orze. No sé si han oído hablar del hombre de Orze. En la sierra de Wadix, ahí en Ventanicena, hay un yacimiento con fós. Hay muchos simios de estos prehistóricos, muchísimos, de muchos tipos. Y se encontró un fragmento que parecía humano. Creían que era humano. Hubo mucha controversia. En el 82, un francés experto dijo que era de un equido. Y ahora tú entras en Wikipedia, tecleas hombre de Orze y dicen que se ha quedado en un equido. Pero, no lo he traído porque está encuadernado, pero lo puedo traer en cualquier otro. Les doy la referencia, está en castellano. En Investigación y Ciencia, Científica América, en el 96, se volvió a editar. Es decir, en Wikipedia no se han escrito. Jordi Agustí, que es el autor de estos dibujos, ahora los veremos. Un gran primatólogo. Jordi Agustí y Moya también lo descubrieron. Eran parte del equipo que lo descubrieron, pero después se adhirieron a las tesis del francés y aceptaron que no se trataba de un cráneo humano. Yo lo que les digo es que Wiki en ese asunto está mal. Porque 12 años después la revista de mayor prestigio mundial ha vuelto a publicar y en castellano un artículo sobre el hombre. Yo no voy a hablar aquí sobre el hombre de Orze, pero Jordi Agustí es uno de los descubridores del hombre de Orze. Estos dibujos son suyos, ahora los veremos. Esto es lo que les decía hace un momento, ¿eh? Aquí estamos hace 30 millones de años. A mitad de camino desde el impacto KT. Estoy siguiendo. Aquí tenemos un antecesor común, del cual se separan los jibones, que ahora los veremos. Bueno, los veremos rápido, los tienen que ver ustedes por su cuenta. Pasan 17 millones de años y se separa el orangután, que es pongo. Pero aquí hay más especies. Esto es lo que estoy intentando que vean. No es que solo se mete sale este, hay otras en medio. Es decir, todas las especies que estén en esta línea son el linaje homo. Mientras que una que esté aquí no. Entienden lo que estoy intentando decir. Claro, cuanto más atrás nos vamos, hay especies que ni son simios ni son humanos. Están a mitad de camino. Hace 7 millones de años, perdón, hace 13, había un ancestro común. También a orangutanes, gorilas, chimpancés y humanos aquí se separaron. ¿Entienden lo que está pasando? Tienen hijos, pasa el tiempo y ya está. Lo vemos rápido. Y entonces la línea sigue y todos los especímenes que haya aquí son del linaje homo. Aunque también pertenezcan a otra especie. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y la última escisión en la línea de los... Bueno, la última de criaturas peludas que no hablan. Porque aquí hay otros homínidos que son los que vamos a ver. Todos no los vamos a ver. Algunos ya están en las sesiones de Youtube. Y los que nos faltan son los que hoy han enseñado. ¿Entienden lo que es fácilmente, lo que es más sencillo que un ejercicio de armonía? Bien, pues estos solamente los vamos a ver. Entiendan lo que son. Estos no son antepasados de homo. Son antepasados de simios que están extintos de esas ramas colaterales que se van separando. Son de un yacimiento en Cataluña. Can Llobateres. Hay por toda Europa. En Grecia hay muchos también. En Wadix. No solo hay primates. Hay de todo. Fauna del mioceno y del plioceno y del plioceno. Los restos de Orce parece que son auténticos. O al menos eso dice Científica América. Una wiki. Una wiki tiene cosas bien y otras no. Están advertidos eso. Bueno, aquí vemos otros. Estos no tienen más. Para que sepan que esto se reconstruye, pero no el tuntún. En lugar de que se reconstruye el rostro del farao. Ahora veremos Neandertales. El rostro de Fueraal Tutankamen, de su mujer Nefertiti en las películas CSI. Lo que ven en CSI no es ficción. Claro, a ojo es muy difícil hacerlo. Pero hay un programa informático que calcula todos los entrantes del hueso. La masa respectiva muscular. Y esto que vemos, esto es real. A mi me encuentran todos los cientos años mi cráneo. A lo mejor no salgo yo, pero sale mi primo. Que se me parece bastante. Si no se te parece, no. Porque los huesos, perdón, los músculos. Sobre todo músculos que trabajan mucho, como los de la cara. No paramos de hablar los humanos o todos. En función de cuánto trabajo hace un músculo. Se inserta en el hueso, se pega. Y ahí queda una huella. Bueno, pero CSI no es ficción. Y el rostro de los Neandertales. Y el rostro de Nefertiti y Tutankamen. Si tienes un cráneo, claro, es aproximado. Yo ya lo sé. A lo mejor le reconstruimos a él. Lo sacamos más. Ahora estamos primer. Lo sacamos más. Eso ya son otras cuestiones. Pero no tenemos cualquier forma de huesos. Y consecuentemente el músculo que se monta encima no da el mismo personaje. Se reconstruyen con bastante fiabilidad. Estos dos son de Can Jovan. No. Este es de Francia. Son estas dos especies. No sé de unos cuantos. Este es de Grecia. Se llama Graecopithecus también. Tienen Crestas. En fin. Se observa una progresión cada vez. Cuanto más cerca, cada vez más volumen cerebral en nosotros se dispara. Y este es uno muy parecido a los monos actuales. Es uno extinto también. Está reconstruido al más terrestre que hay. No. 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 No.